Para hallar el mínimo común múltiplo, primero copiamos esos números por acá, así. Ahora nos preguntamos, ¿alguno de estos se podrá dividir exacto entre 2? Sí, porque uno de ellos termina en cifra par, en realidad los dos, ¿verdad? Así que con más razón entre 2, entre este 2. Ahora, 30 entre 2, 15. 12 entre 2, a 6. ¿Alguno todavía se puede entre 2? Sí, el 6, así que de nuevo. Como 15 entre 2 no es exacto, baja nomás. Ahora, 6 entre 2, 3. Como ya ninguno se puede entre 2, ahora probamos con 3. Y sí, ¿verdad? Sí se pueden. 15 entre 3, a 5. 3 entre 3, a 1. Como ya ninguno se puede entre 3, pasamos al 5. Y entre 5 sí se puede. 5 entre 5, 1. Acá los 1 solamente bajan. Listo. Ahora, siempre que al final quedan puros 1, ahí termina y el resultado se halla multiplicando lo que está por acá. Sería 2 por 2, 4. Por 3, 12. Y por 5, 60. Pero la respuesta también se puede colocar de otra forma. ¿Qué números aparecen por acá? 2, 3 y 5. Así que por acá, una sola vez. Como el 2 aquí aparece dos veces, exponente 2. Como el 3 y el 5 aparecen cada uno una sola vez, exponente 1. Pero exponente 1 ya no hace falta colocar. Y listo. Así también puedes colocar la respuesta. Así que, resultado es 60. Así que, resultado es 60.